Gloria a Dios Cuando anunciamos este servicio de adoración y de acción de gracias Pedimos a nuestros hermanos y hermanas que si tenían algún testimonio que dar Que este era el tiempo para darlo, que este era el servicio en el cual lo debían de dar Así es que ahorita voy a, algunas hermanas me dijeron que ellas querían dar un testimonio Así es que voy a pedir a alguna de ellas, hubo tres que me dijeron que querían dar un testimonio Es que voy a pedir alguna de ellas sin ningún orden específico, que pase al frente Me hicieron un gran privilegio el poder pasar a decirlo poquito de lo mucho que Dios ha hecho en mi vida Y estoy muy contenta que nos da nuestro Pastor Carlos esta oportunidad de poder venir a expresar Hace dos semanas, bueno para empezar quiero decirles que el primer agradecimiento que yo tengo para con mi Dios Es que me salvó, me dio la salvación, perdón de mis pecados Ese es el primordial y principal agradecimiento que yo tengo para con Dios En este año Pastor Carlos dijo que si alguno de nosotros teníamos un agradecimiento para con Dios Que nos iba a dar la oportunidad en este día Y yo estaba pensando, bueno Dios mío no tengo ningún algo así especial Que me haya sucedido grande para pasar y decir el agradecimiento hacia Dios Pero transcurrió el tiempo y hace dos semanas precisamente no sé si recuerdan que martes estaba lloviendo mucho Y tengo mi hijo mayor, el de 19 años está en la universidad y sale tarde, sale como las 8 Y estábamos aquí en la iglesia, yo mis hijas y pues mi hijo supuestamente está en la escuela Y estaba yo en la predicación hoy escuchando cuando de repente entra mi hija, la de 15 años Y entra muy asustada y me enseña su teléfono y me dice, mami, mami Y le dije, qué pasa, qué pasa Y yo dije, primero pensé, mi esposo como anda seguido de fuera de este país Dije, algo le pasó y le están avisando por teléfono Y me enseñaba el teléfono pero yo no podía ver, se me borraba la vista Entonces le dije, qué pasó, qué pasó, me dijo, es Raúl, es Raulito Y yo, ay, sentí que la sangre se me bajó y yo, Dios mío, ayúdame Ya salí a hablar con él por teléfono y dije, bueno, me está contestando, es una buena señal Le dije, qué tienes, mi hijo Y me dijo, mami, fíjate que venía de la escuela y en el frío y se me quedó automáticamente así el carro Se me paró de la nada, le dije, pero ya lo trataste de mover, estás en el carril de emergencia Y me dice, no, estoy en medio en el carril, rápido Y ay, sentí, me preocupé de ver, así que yo clamando, Dios, me ayúdame, dame fuerza Yo que quería ser mamá supermana, ¿no? para protegerlo de alguna manera Pero, pero pues Dios sabe, ¿verdad? Y yo clamé a Dios para que sus ángeles lo protegeran y que no le fuera a pasar nada Y le dije, mi hijo, pues trata de ponerlo en parking y ya trata de encender el carro Me dijo, ya lo hice y no prende, no hace nada Y yo, ay, Dios mío, me dice, me están pasando los carros por el lado Y yo, ay, no es preocupada Dije, sabes que cuelga el teléfono y llama 911 Porque pues yo no te puedo ayudar, ¿qué hago? Te llamo la grúa, pero pues ellos no, de aquí a aquí llegan Total que para no hacerles el cuento más largo, colgamos Le dije, yo te llamo en un rato más Y colgamos el teléfono y mientras tanto él llamó a emergencia 911 Y él me platica, en el transcurso de ese intervalo de tiempo Se me hizo una eternidad, pero yo estaba clamando a Dios Me estacioné porque iba en camino para con él Y empecé a clamar a Dios, Dios mío, guárdalo, protégelo, protégelo Y tratamos de comunicarnos, mi hija iba conmigo Llámale por teléfono para ver cuál es su situación Y no nos contestaba y no nos contestaba Mándale textos y nada y nada Y yo en mi mente pasó, ya lo chocaron Ya se hizo una carambola Y hasta lo veía de veras con los paramédicos Subiéndolo a la ambulancia Pero la palabra de Dios dice que los ángeles de Jehová Acampan alrededor de los que le aman y le temen Y yo clamaba y decía, bueno Dios Aún en esta situación que yo no sé cómo se encuentra mi hijo Si tú vas a usar esto para llamarlo y traerlo a tus pies Pues que así sea y me dolía en el corazón decirlo Pero aún Dios tiene el control sobre todas las cosas Y al cabo como de 10, 15 minutos Nos contestó por fin Y le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Estaba bien preocupada por ti Y me dijo, ma, ¿sabes qué? Vino la patrulla, yo lo vi por mi espejo retrovisor Y vi que la patrulla, después de haberles yo llamado a emergencia 911 Dice que vio que la patrulla empezó así a zigzagar en el freeway Como deteniendo los carros Y si todos los carros se empezaron a detener Y dice, mami, ¿sabes qué? La misma patrulla me orilló Me puso en carril de emergencia Y pues me sacó a mí El carro lo dejó en el freeway Pero a mí me sacó a un centro comercial Y dice, no sé dónde está Y total que lo estuvimos buscando Se dieron como las 11 de la noche Y no lo encontrábamos Porque la dirección que me dio Total que fue una cosa tras otra Y el Señor, la mano de Dios, estuvo cuidándolo, protegiéndolo Aunque el teléfono ya se me iba a acabar la carga El teléfono de él, no lo podíamos localizar Y en medio de la lluvia Estábamos cerca de donde él estaba Pero no lo encontrábamos Y había milagrosamente Yo sé que es la mano de Dios Ahora digo, ay Dios mío Cómo tú acomodaste las cosas Estaba solo el centro comercial Ya no había carros Uno que otro carro por allá Y había una patrulla Y una policía Estaba lloviendo pero fuerte Y la oficial era una mujer Parada así en medio de la lluvia Fuera de su carro con la puerta abierta Y yo dije, wow Ella me va a decir Porque saben las direcciones Y total que sí, dicho y hecho Me dijo, sabes qué Lo que estás buscando es la dirección Donde se encuentra tu hijo Porque el oficial mismo Sacó a mi hijo del freeway Y lo llevó a un centro comercial Por ahí cerca Y lo dejó adentro de un local Y le dijo que si estaba bien Que él se podía quedar Porque su carro se había quedado averiado Dijeron que está bien Y cuando llegué El local ya estaba cerrado Pero mi hijo aún estaba adentro Ya se han venido los trabajadores Ya estaba limpiando el señor el suelo Y yo estaba tan contenta De que podía haber localizado a mi hijo Que no le pasó nada Y yo sé que fue la mano de Dios Que estuvo protegiéndolo Cuidándolo a él en todo momento A lo mejor puede empezar Alguno de ustedes Saben que pues tuvo buena suerte O fue casualidad Pero saben que Para los que estamos en Cristo No hay buena suerte No hay casualidades Yo sé que es la mano de Dios Su fuerza, su poder Que nos protege, nos cuida Y nos escucha cuando clamamos a él Y yo le doy las gracias a Dios Porque podemos creer en un Dios vivo En un Dios real Que escucha Aunque no merezco yo Que él me haya escuchado Y que haya venido Al rescate de mi hijo Yo estoy agradecida con Dios Porque sé que él es el único Que pudo haber obrado de esta manera Para cuidarlo, protegerlo Y que no le pasara nada Y mi hijo está bien gracias a Dios Y ese es el agradecimiento Que yo tengo para con Dios Dios les bendiga Gracias Gloria a Dios No cabe duda que Dios es bueno Amén Había otras hermanas Que me habían dicho Que querían dar un testimonio Voy a invitar a que haga La siguiente pase Por favor Es muy emocionante Estar Primeramente agradecida Con Dios Por todos los regalos Que nos da Porque creo que Que somos los primeros En sorprendernos Cuando nos contesta Aunque ya sabemos Que nos va a contestar Y que su palabra dice Y cada versículo En su palabra Nos recuerda Que él está al cuidado De nosotros Como que de repente Nos sorprende Y nos emociona Cuando nos contesta Me emociona mucho El testimonio De Ivonne Porque es lo que estamos viviendo Yo les voy a contar Un poquito De lo que estamos viviendo Los lunes en la mañana Para pensar en mí Cuando supe Lo de Moms in Play A mí me emocionó mucho Por una película Que había visto De que se trataba El poder de la madre Que ora Era una película Argentina Creo que Que tocaba De un muchacho argentino Que estaba Peleando Porque él quería Ser rocanorreo Pero su mamá Este Él se Seguió A otro tipo de música Entonces Tanto que Él Hizo una canción Para Lastimar a su mamá Pero ella Nunca Se dio por vencida En orar O sea Oraba Y se muestra En la película Cómo es la guerra En oración Cuando una mamá Ora O cuando los padres Se juntan a orar Porque también Está el papá Orando por él Pero nunca pensé Que Dios me lo iba a regalar A mí Nunca pensé Que yo iba a tener La oportunidad De lo que Vi en el grupo Esa película Que lo iba a vivir Que lo iba a vivir Cada lunes A las 5 de la mañana Es una cosa tremenda Es una cosa hermosa Lo que está sucediendo El primer lunes Que vinimos Este Veníamos Venía apurada Y cuando me bajé Estaba el cielo Totalmente cerrado Por la neblina Era una cosa hermosa Porque yo me acuerdo Que el pastor Que dijo Cuando El pastor de Perú Que vino Que dijo Que cuando Que las ovejas Comían de tres formas Yo me acordé Porque le dije Si es cierto Señor Aquí estamos Venos a nosotras Cuando Llegamos Al estacionamiento Era una cosa Sorprendente Lo que estaba sucediendo La presencia De Dios Se está viendo De una forma Les voy a decir De lo que estoy viviendo Yo Sorprendente Ver Que hay una guarda Que hacemos Un vallado Que hacemos Al tomar la palabra De Dios Y resguardar A nuestros hijos Ante esta situación Que están sucediendo Como dice Ivonne Quisiéramos Estar detrás de ellos Y Y más que ahorita Están pasando Muchas cosas En las escuelas Que están escuchando Las noticias O si ven Sus compañeros Muchas veces Si los escuchan O toman un poquito De atención De como escuchan A sus amiguitos Que no conocen A Cristo Como También son tocados A través de nuestros hijos Es algo hermoso Nos levantamos Las manos Unas a otras Es un Es un momento En el que Me ha dado A mí Un regalo De conocer Más el corazón De mis hijos Porque he podido Platicar Porque no solamente Oramos por ellos Sino oramos Por sus maestros Oramos por sus amigos Entonces Un momento También en el que En el carro Estás con tu hijo Le preguntas Mi hijo ¿Cómo estás con tu maestro? ¿Qué maestro Te gustaría que orara? Y se quedan sorprendidos Al ver ¿Qué maestro Quieren que ore? Mamá Tiene esta idea Y te di específicamente Y oramos Primeramente Por su salvación Y oramos Para que Dios Se revele ante él Y entre nuestros hijos Porque también Ellos también Están pasando En pruebas Y es una fuerza Que Dios nos da Yo creo Que el lunes Es el lunes Que tengo más Energía De toda la semana Siendo que me levanto A las cuatro De la mañana Yo quiero agradecerle Mucho a las personas Que creyeron En esto En especial El pastor Carlos Que lo levantamos También temprano Quiero agradecer Primeramente Como dice Ivonne En el amor grande Que Dios nos tuvo Pero gracias Pastor Carlos Por creer en esto Es algo lindo Cada lunes Nos regala Una mamá nueva Y nos sorprendemos Porque es un regalo O sea Porque lo que Oramos Es que los traiga Con lazos de amor Y no he estado Así como que Yo pensé Que iba a estar Más Obsesionada O así Pero los está Atrayendo Con un amor Tremendo Igual El otro Agradecimiento Grande Es para Las muchachas Que han venido Muchachos Pero somos muchachos Y este En la caminata Después a las Nueve y media De las escuelas Hemos podido Gracias a Dios Nos permite Alcanzar Otras mamás Que nos llegan Y nos preguntan Y nos dicen Tú tienes hijos Aquí O llegas aquí Y es padre Porque les decimos A lo que vamos Y se van Y luego se regresan Y luego se va Nos pasó Con una abuelita Que se iba Y nos preguntaba Una cosa Y se iba Y me preguntaba Otra Y al final Ya eran las nueve y media Y me dice Bueno Y tus amigas A qué hora llegan Ya estaba sentada Ya estaba lista Para caminar con nosotros Pero no decía Voy a caminar contigo Sino que me voltea a ver Bueno me dijo Y tus amigas Dónde están Y en eso Ya se dejan venir Ya empiezan a llegar Las muchachas Y empezamos a orar Y le dio la posibilidad A ella de orar De una forma distinta De conocer a Dios Y no se nos apartaba No se nos apartaba Y es un Es un tremendo alcance Es Son dos cosas Hacemos ejercicio espiritual Y hacemos ejercicio Físico Así que Les invito Yo sé que es muy temprano A las cinco de la mañana Pero Dios tiene Grandes promesas A quien seguir Y gracias Porque sé que Detrás de todo esto Yo recibo mensajes De que están orando A las cinco de la mañana Y se unen a nuestra oración Sé que muchas veces Por el horario Por la distancia No pueden llegar Pero las invito Que si Si Dios Les pone Nuestro Padre Les pone el corazón De unirse En oración A las cinco de la mañana Créamelo Créamelo Que se siente Créamelo Que Hay mucho Pero Bienvenidas Todas a las cinco de la mañana Ojalá Puedan acompañarnos Gracias Gracias No sé Antes de seguir cantando Creo que alguien Pudiera tener Otro testimonio más ¿Cierto o me equivoco? Adelante por favor Ok Primeramente Pues Nada Referente a mí Todo referente a mi Señor Amado Dios Gracias Porque me tienes aquí Primeramente Enfrente Todas estas personas Que han sido Este Una Parte muy fundamental En mi vida Que me han apoyado Me han guiado Espiritualmente Y me han ayudado A crecer Alrededor de no Más de cinco años Yo tuve un accidente Un accidente Provocado por mi Negligencia Por mi Por mi incredulidad Por no Hacer caso Que el Señor Me estaba mostrando Este Muy rápido Se los voy a contar Terminé en una clínica Lo peor que ustedes Pueden ver Donde yo no sabía De mí No sabía de mis hijos No sabía mi nombre No sabía que tenía hijo No sabía que tenía esposo Solamente sentía Piquetes en mis brazos Jalones Porque me ponía muy mal Estuve ahí No sé cuánto tiempo Estuve con mi mente Divagando Mi mente Completamente Perdí la memoria Completamente Me desconecté Del planeta Pero mi alma Mi espíritu Seguía gimiendo Y gemía Dios Dentro de la clínica Gracias a las oraciones De mi madre De mis hermanos Que estuvieron al pendiente Este Yo ya conocía de Dios Yo ya me había bautizado Pero no sentía ese llamado Yo no quería escuchar El llamado que Dios me daba Entonces Un día desperté En una clínica Reconocí el lugar Pero volví a caer otra vez En ese sueño profundo Que me trajo Dios Cuando escuché esa canción De una artista Sin decir el nombre Ese viaje largo Yo lo recorrí Ese infierno en la tierra Yo lo viví Sentía Todo lo que un ser humano De lo peor que pueda sentir La soledad El alejamiento de mi familia Mi espíritu No estaba completamente tranquilo Porque yo sabía Que había algo afuera De esa clínica Que me estaba esperando Pero yo no sabía que era Mis hijos Yo le agradezco a Dios La fortaleza que puso en ellos Que no hubo secuela de ello Al contrario Esa experiencia nos sirvió Para que yo estuviera aquí Mis hijos El niño que estaba tocando ahorita Mi hijo mayor Estuviera más entregado Exactamente Gloria a Dios Porque mucha gente Me dice No puedo creer que tú Digo sí Porque Dios cuando empieza un trabajo No lo termina a medias Lo termina completo Y ahora estoy sana completamente Recobré mi memoria Muy lentamente Tuve que hacer muchos cambios En mi vida Pero aquí estoy Más fuerte que nunca Dándole las gracias a Él Viviendo para Él Levantándome para Él Entregándole mi familia Mi vida Mi matrimonio Y todo el tiempo Que tengo extra Es de Él Así que doy la gloria Y la honra a Él Por este milagro Y por los que vienen Por delante Por los ministerios Por la iglesia Por el pastor Carlos Y por todas mis hermanas lindas Que las quiero Y que me subieron a la fuerza No es cierto Gracias pastor Amados hermanos Bendita congregación De Calvary San Diego Amado pastor Y respetado pastor Carlos A todos Muy buenas noches Mi nombre es Meilin Horta Y me siento bendecida De decir Hoy es martes Gracias a Dios Es martes Me siento Sobrecogida Por el honor De dirigirme a ustedes Un par de minutos Decirles Que desde Caracas Mi corazón Está con ustedes Mis oraciones Son con ustedes Y mis ruegos Hacia Dios Son por ustedes Por mis hermanos En la fe Por el cuerpo De Cristo Por la fortaleza Espiritual Para el pastor Carlos Y para el pastor Brian Por la obra De Dios En Calvary San Diego Por ese Llamado Que tienen En enviados Para seguir Conquistando Personas Para Jesucristo Y para compartirles Hoy En día de acción De gracias Porque Yo doy Gracias a Dios Hoy Y yo hoy Doy gracias a Dios Sin dudas Por la preciosa Persona del Señor Jesucristo Porque en Cristo Somos Todos Nuevas criaturas Porque en Cristo Tenemos la oportunidad De redimir A través de su sangre Nuestras vidas Sin ningún sacrificio Sino Por fe Por ninguna obra Que podamos Nosotros realizar Porque las obras Provienen De la hechura La semejanza De Dios Y Dios Es el que Obra A través nuestro Para su gloria Para su honra Sin importar Que somos Vasijas Frágiles Sencillamente Somos Amados Y preciados Para Él Tanto que nos dio A su amado Hijo Jesucristo Quiero decirles Que soy parte De la congregación De Internet De Calvary San Diego Desde el año 2007 Cuando estaban Estudiando Primera de Corintios Me fue un poco Difícil Empezar a estudiar La Palabra de Dios En una enseñanza Tan profunda Como la que se imparte En Calvary Donde somos Amonestados Permanentemente Y es una Enseñanza Profunda Que tiene Grandes raíces En la vida De las personas Que las oyen Para la gloria De Dios Y fui Grandemente Bendecida Y soy Grandemente Bendecida Por los milagros De Dios En mi vida Los veo obrar A través De Calvary San Diego Los llevo En mi corazón Son parte De mi vida De mi esencia Aspiro verlos Si no en esta tierra En el cielo Y mis oraciones Están como ustedes Quisiese dar Otro tipo De contribución A la iglesia Aportaciones Económicas Para que más personas Puedan ser alcanzadas Para Cristo Pero hace ya un tiempo Nuestro país Tiene grandes problemas Respecto de Algunos temas Sin embargo Dios Se goza En utilizarnos A todos Partes del mismo cuerpo Para bendecirnos Y los sacrificios Que ustedes Hacen En diezmar Y en ofrendar Eso Se retribuye En miles de personas Alrededor del mundo Que oyen No solo el evangelio Sino que tienen La oportunidad De ir a los pies Del Señor Por medio De ustedes Gracias Doy a Dios Por ustedes Gracias Doy a Dios Por lo que Dios Ha hecho en mi vida Por lo que sigue Haciendo en mi familia Por las personas Que han sido Alcanzadas Para Cristo A través De la formación Y las enseñanzas Que he recibido De las Prédicas Que se han publicado En el internet A lo largo De los años Muy bendecida Y muy privilegiada Me siento Honrada por Dios Con un compromiso Cada vez mayor En mi vida Por llevar Su palabra A todo rincón A toda criatura Para ser de bendición Aquí en estas tierras Y donde Dios Tenga el deseo De enviarme Así como en mi familia Mi pequeño rebaño He preparado un video Corto para ustedes De un minuto Y medio Escasamente Pero resume mi vida Resume las cosas Por las que ustedes Oran Resume logros Resumen promesas Resumen una vida De entrega Y de servicio Al Señor Le ruego Sigan orando Por mi Por mi familia Por mi país Para que cada vez Sean más Las personas Alcanzadas Para Cristo Y me gozo De este privilegio De escucharles Que sepan Que los llevo Presente En mis oraciones Todo el tiempo Animándoles A continuar Con la obra Que el Señor Ha puesto En sus corazones Agradeciendo a Dios Por esos milagros Y privilegios Que me ha dado A través de Esa iglesia Por hacerme sentir Parte de ustedes Les agradezco Y aquí En Caracas Me congrego En una iglesia Bautista Soy parte De discipulado Soy parte De evangelización Quisiera hacer Otras cosas También Pero mi corazón Sigue estando En San Diego Y Si Dios Tiene eso Para nosotros Para nosotros Estará El Señor Les bendiga El Señor Siga proveyendo Para cada uno De ustedes El Señor Siga fortaleciendo La fe Y la confianza De su gracia Diaria Sobre ustedes Nos bendiga El Pastor Carlos Mis oraciones Muy especial Por él Por su familia Por Pastor Brian Por en fin La obra completa De Calvary En San Diego Y por la proclamación De su evangelio A toda criatura Así que Dios le bendiga Mis amados hermanos Nos vemos En el cielo Señor eres grande Eres bueno Señor para siempre Es tu misericordia Para con aquellos Que te temen Y esta noche Señor Simplemente queremos Decirte gracias Gracias por todo Lo que has hecho Por nosotros Gracias por tu Hijo Jesucristo Gracias por la sangre Derramada en la cruz Por medio de la cual Hemos sido redimidos Gracias por abrirnos Los ojos Para que podamos Tener fe Y eso fue Por tu gracia Solamente Señor No porque Lo mereciéramos Gracias Señor Por todo lo bueno Que nos das Y gracias también Por las pruebas A Dios Porque nos llevan A buscarte Con más fervor Nos llevan A buscarte Señor Con todo nuestro corazón Y como tu palabra Dice cuando te buscamos De todo nuestro corazón Te encontramos Porque tú eres fiel Tú no puedes negarte A ti mismo Así es que en esta noche Señor Te damos las gracias Te damos las gracias Señor Y una vez más Nos ponemos a tus pies Nos rendimos Delante de ti Y decimos Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro Rey Tú eres nuestro Salvador Y te vamos a seguir adorando Mientras estemos aquí En la tierra Y anticipamos Señor El día que te podamos adorar Con todos los millones De santos y ángeles Con los que vamos a estar En el cielo Bendecimos tu nombre Señor Al salir de este lugar Prepararnos para disfrutar De los alimentos Que se han preparado Señor Te pedimos que también Los bendigas a nuestro cuerpo Gracias por cada persona Que trajo algo Para compartir Señor Te pedimos Padre Que podamos disfrutar De la comunión Los unos con los otros Y todos juntos contigo Por el poder de tu Espíritu Te alabamos Te glorificamos En el nombre glorioso De tu Hijo Jesús Y todo el pueblo de Dios Dice Amén Dios les bendiga Y Los están esperando Allá afuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!